Hoy la vida nos conecta con la historia de Vivi y Tomás, con un propósito maravilloso que lo iremos descubriendo poco a poco a medida que vayamos conversando. ¿Cómo están? La pregunta, ¿cómo estás? Es una pregunta difícil. Difícil por lo que pasó con nuestro hijo. Mi niño era un niño muy alegre, feliz. ¿Cómo fue la infancia de él? Lindo. Él comenzó la infancia en esta casa prácticamente. Era un niño tierno, conmigo, con su papá, con su hermana. Uy, la cuidaba. ¿Cómo la cuidaba? Uy, la protegía en la forma que siempre buscaba en que ella esté bien. Así a veces pelean con mi hermanito. Él siempre buscaba, digamos, que él compraba algo, un heladito, algo. No, se le prefería dárselo a su hermano. Le encantaba la tecnología. Él era lo que más le gustaba, era que papi salió a este videojuego, este, como todo niño quiere ese videojuego, este, se le compraba y todas cosas así. Pero lo que más me gusta de él es que tenía esa cosa como que de aprender siempre. Se metía a veces en internet, en aplicaciones para ver cómo se creaba el juego. ¿De quién era engreído? Era mi engreído. Era mi engreído. Él me decía, papi, te amo, siempre. Siempre me decía. Y me decía, era celoso. Uy, me celaba. ¿Te celaba? Sí. ¿No me hace con papi? No, sí, con el papá. Cuando salía, a veces me celaba. ¿Y qué te decía? Y me escribía, a veces yo salía, tenía que ir a estudiar lo de enfermería, justo estaba estudiando a la hora última. Él me decía, mami, ¿qué le viene? O a veces me decía, yo te voy a dejar, me dice, yo te voy a dejar a ver dónde es que tú vas a estudiar. Yo era un niño, realmente, yo ya podía establecer una conversación con él. Entonces él me decía, quedé grande, que se quería estudiar a Estados Unidos, me decía. A mí me dice, yo me voy a estudiar, voy a trabajar y voy a comprar una casa grande para vivir todo. Porque él siempre le gustó vivir con familias grandes, que con abuelitas, que con los tías. Y todos los sueños quedaron ahí. ¿Qué pasó ese día? Ese día... ¿Quién quiso tomar helado? ¿Él quería tomar helado? Sí, él quería salir en familia. Y nosotros seguimos, salimos como un domingo. Salimos a Saladaría. Y él estaba emocionado. Él estaba emocionado. Llegamos, él se sienta al frente mío, mi esposa está a este lado y mi hija del otro lado. Cuando llegamos, nosotros percatamos que estaban las dos empleadas, el policía y otra familia se atraje a nosotros. Las chicas se nos acercan a la cartilla, cogimos los sabores de helado y de ahí yo estaba hasta el frente de él. Yo estaba con el celular, ya pedimos, o sea, ya le dijimos a mi esposa que queríamos comer. Él se paró a pagar y mi hija estaba así. Y yo comencé a tomarlo en la foto. Le tomó la foto primero a mi niña, porque no era que le gustaba mucho la foto. Como estábamos en este virtual, sí, como estábamos en la clase virtual, no le gustaba mucho porque en la escuela sí, que era foto para una cosa, foto para otra cosa. Y como nunca él cogió, le tomó la foto y me hace un pico, como tirándome un beso. Y a él no le gustaba peinar, y yo siempre lo molestaba. Y yo cojo, después que le tomo la foto, le toco su cabecita así. Y después de eso, él me quedó viendo con esa mirada única que él tenía hacia mí. Él tenía una mirada. Y esa la tengo aquí grabada. Su última mirada. Era una mirada de amor. ¿Lo que te fue también, te lo dije? Su última mirada fue hacia mí. Su último pico, porque le encantaba besarme, abrazaron. Me besaba, me abrazaba. Era bien, como dice, pegajoso conmigo. De ahí, la chica se acerca para que no separen a coger los helados. Ya mi esposa se paró, se paró con los bebés. El policía estaba hacia atrás de una vitrina, yo estaba casi hacia el frente de él. Él estaba tomándose un café cuando nosotros llegamos. Estaba conversando con una de las empleadas cuando nosotros ingresamos al local. Después de eso, ya mi esposa se para y se para con los dos bebés a coger los sabores de helado. Y de ahí ya comenzó un estrobo. ¿Cómo les cambió la vida? Bastante. Bien difícil. ¿Cómo fueron esos momentos? Pero cuando pasó lo de mi hijo, todo fue tan rápido. El ladrón cuando ingresó, el policía, los disparos que hubieron y todas esas cosas. Cuando mi hijo cae en el piso porque yo le alcanzo a coger el pie, yo pensé que se había golpeado en la boca porque tenía sangre a esta altura. Y yo pensé que de golpe, lo cogí al pie para que caiga, pensé que le había salido sangre. Pero mi esposa me dice que cómo está el bebé. Yo le dije, solo tiene sangre en la boca, pero... ¿Él lo miró? ¿Él lo voltea? Me tiré en el piso y lo volteé. Vi que tenía toda la ropa llena de sangre. La camisa y... Y no, como la camisa era negra y todo está llena de sangre, no me percaté si tenía las balas. ¿Dónde era el disparo? ¿Dónde le habían disparado? Porque ya me di cuenta por toda la cantidad de cingres que le habían disparado. Él ya estaba inconsciente. Sí, ya no lo volví. Yo no... O sea, desde el momento que él se paró, yo... Yo... Ya no lo... Ya no volví a ver sus ojitos abiertos. Ya solo lo sé. Porque... Yo estaba de espalda. Él cayó hacia atrás mío prácticamente como que lo protegiera como siempre. Me buscaba a mí para que yo lo cuide. Cuando se enfermaba todo, me buscaba a mí. Y ahí él lo miró. Y lo tuvo en sus brazos y comenzamos a pedir ayuda. O sea, llegó un señor, ¿te acuerdas? Llegó un señor y... Yo no sé, el señor llegó, llegó un señor y él de una se ofreció a llevarnos a la clínica. Él se sentó atrás con el bebé inconsciente y yo adelante con la bebé porque estábamos los cuatro. El bebé tenía signos vitales. ¿Cómo se ha ido? Cuando yo estaba adelante, viro así y escucho sus dos últimos respiros. ¿Cómo se ha ido? ¿Cómo se ha ido? Todos los últimos respiros. Todos los últimos respiros.